La predicción del tiempo para mañana sábado nos deja intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto con lluvias o chubascos a partir de la tarde. Tampoco se descartan tormentas. Las temperaturas mínimas irán en descenso y oscilarán entre los 0 de Laguna o Santovenia o los menos 2 de Villanubla, Quintanilla de Onésimo o Campaspero. En cuanto a las máximas, presentarán cambios ligeros. Se alcanzarán los 13 grados en el este, en municipios como Peñafiel y hacia el sur se podrían alcanzar los 15 grados. Es el caso, por ejemplo, de las localidades de Iscar, Valdestillas o Medina del Campo. A primeras horas del día habrá heladas, aunque débiles en general, pero bastante generalizadas. Los vientos soplarán del suroeste. De cara a los próximos días seguirá la lluvia, aunque a partir del martes los cielos comenzarán a despejarse y los termómetros podrían llegar a alcanzar los 21 grados.